Sabes, aunque no dices ni ser habitual Y aunque tu sueño es como un príncipe azul Quiero que sepas con esa canción que tu eres la reina De mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñaron príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil besos por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras 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 que llega tu príncipe azul Aunque no visto ni seda ni tul Aunque tu sueño es un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que eres la reina de mi corazón Mil y una noches te he visto esperar Una y mil besos por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras 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 que llega tu príncipe azul Ven, ven, sueñe y baila conmigo Ven, ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras 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 que llega tu príncipe azul Príncipe azul Príncipe azul